Hola que tal amigos, muy buenos días, muy buenas tardes a ustedes que nos siguen a través de Facebook, en mi página como Personaje Público, búscame como José Antonio Chávez, en Youtube y en mi canal como Doctor Antonio Chávez, ahí estoy viendo si trabajan o no las camaritas. Bienvenidos a este programa de todos los sábados, el cual es transmitido desde las 12 de día a la 1 de la tarde, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12.15, no, de 12.05 a 12.15 de la tarde. Pues bien, hay muchas cosas de las cuales podemos hablarles a ustedes, darles muchos conocimientos y vamos a contestar algunos mensajes que tengo acá en mis celulares, en el 22, 28, 42, 30, 83, para la gente que me vea a través de Youtube, bueno pues tengo un poco, tengo muchísimos mensajes que me dejan en cada video que subo, diariamente todos los días subo un video, son muchísimos, miren por ejemplo, no hace mucho un jovencito me comentaba que tiene un problema llamada retinosis pigmentaria, retinosis pigmentaria, es una enfermedad crónica degenerativa que se va a presentar a nivel de la retina, la retina está compuesta por células denominadas conos y bastoncillos, la retina es la terminación del nervio óptico el cual nace a nivel del cerebro y que va a llevar las imágenes que pasan a través de nuestra córnea, cristalino, lo que es el globo ocular, morbitrio y se proyectan en la retina, entonces es una enfermedad degenerativa porque se va destruyendo lo que es la retina conforme pasan los años, pero evidentemente se ha considerado una enfermedad grave porque va perdiendo la persona, la visión desde los 20, 22 años en que se manifiestan este tipo de padecimientos y a la larga se quedan ciegos, más sin embargo, desde los años 80 yo vengo tratando este tipo de enfermedades que aparentemente son incurables, pero con el uso de algo que le llamamos antioxidantes o productos que vienen presentes en la naturaleza, que son ricos en biofragonoides, en antocebidinas, quercetina, ceosantina y genisteína, curcuminas, gengenócidos y muchos otros elementos presentes en ciertos productos herbolarios. Yo me he percatado y me he dado cuenta que al aplicarlos, al tomarlos, no por un mes ni por dos meses, sino por muchos años, la aparición y la degeneración de tales enfermedades se detiene, es decir, se detiene el avance de la destrucción en la retina, en el caso de retinosis pigmentaria, en otros casos también severos, no nada más de la vista, sino de todo el cuerpo. De alguna manera actúa, de alguna manera actúa la naturaleza a través de los alimentos que al ingresar a nuestro cuerpo van a modificar la expresión genómica o la expresión de los genes. Usted tiene genes, yo tengo genes, todos tenemos genes, que son los que determinan el hecho de que nuestro cabello sea rizado, el tono de la piel, el color de ojos, la forma de nuestras manos, el cuerpo físico, etc. Es decir, somos el resultado de la mezcolanza de muchas personas a lo largo de cientos de años, ¿no?, de cientos de años. Y en algún momento dado van a haber fallas a nivel de la transcripción del ARN al ADN, dando origen a que ciertos genes se manifiesten o que no se manifiesten, por lo tanto aparecen estas enfermedades. Bueno, con el uso de los antioxidantes podemos mencionar al ginseng. El ginseng, vamos a destacar que el ginseng es la variedad, la especie ya es otra cosa, ¿no? El cardomariano, cardo es el género, la especie es mariano. Y así tenemos varios de ellos que funcionan muy bien, como la vitamina E natural, el aceite, omega 3, es la combinación de zinc, selenio y magnesio, logramos que el avance de la enfermedad se haga más lento, que la expresión de los genes que van a decir que la persona va a perder la vista se haga lento y por lo tanto se va a prolongar muchos años la capacidad de poder ver. Señores, este es su programa de medicina naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez, el cual lo hago desde el año de 1984. Recuerden que soy médico, cirujano y partero, egresado de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, desde el año de 1984 me dedico a curar sin dañar. Bueno, para la reticulosis pigmentaria es muy interesante el uso de un suplemento alimenticio que lleve selenio, zinc y magnesio. Selenio, zinc y magnesio. Pueden tomarse en forma de comprimidos, yo tengo un suplemento alimenticio que lleva zinc, selenio y magnesio. Se toman uno con la comida de mediodía. Ahora bien, eso actúa como antioxidante. Ahora bien, tenemos que dentro de los productos herbolarios que han funcionado mucho en esto, tenemos al aceite omega 3, aceite omega 3, el que le llaman aceite de salmón, que viene en perlas de 1200 miligramos, pueden tomarse una al día. Tenemos a la vitamina E natural, que también es un poderoso antioxidante y ayuda mucho en la vista. Se puede tomar una perla de 400 unidades internacionales después de la comida de mediodía. Y en especial, el uso de un producto naturista, que es un descubrimiento hecho por mi persona y que desde hace más de 15 años yo creo que lo estamos manejando acá en la Ciudad de Puebla y lo enviamos. Lo enviamos mucho a todo México. Lo enviamos a México. Márcame a mi WhatsApp 2228-423083. Te lo enviamos a cualquier parte de México. Se llama Eufrasia Solución Oftálmica. Eufrasia Solución Oftálmica. Es una combinación de tres plantas medicinales que, bueno, a lo largo de tantos años he visto que tienen cierta función, cierto proceso de curación a nivel de las enfermedades oculares y que lleva siempre viva, siempre viva. Lleva cineraria marítima y la otra planta que es la Eufrasia. Las he combinado al mismo tiempo en una solución oftálmica a la cual se aplica una gota en cada ojo tres veces al día. Te lo vendo en un frasquito que te alcanza para un mes la dosis. El tratamiento es por tres meses. Que se lo aplique en tres meses, durante tres meses y les funciona muy bien en estos casos de retinosis pigmentaria. Ahora bien, si nos vamos al caso, al caso de lo que es la carnosidad o tergión. Igual, ayer una señorita me estaba hablando de Tlalepantla, Estado de México. Eran como las cuatro, me parece, o las tres de la tarde. Ella me comentaba que tiene el tergión. Tergión es el nombre médico, el nombre que se le da en medicina. Su significado significa palmera y no es más que la carnosidad. La carnosidad, como su nombre lo indica, es una especie de tejido que crece sobre la esclerótica, o sea, con el color blanco del ojo. Pero que tiene una raíz, hagan de cuenta que es una palmera acostada dentro de su ojo. Tiene una raíz que va a entrar directamente en el ángulo interno del ojo. Y hola, nena. Buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa. Estoy saludando a la nena que vive allá en Azochiapan, Morelos. Bueno, nace en el ángulo interno del ojo. De ahí va a crecer en forma de vasos sanguíneos y después surge el tejido, el tejido que es un tejido epitelial en forma de carnita. Y va, incluso crece tanto que llega a cubrir lo que es el iris del ojo, lo que es la córnea, y produce vista muy borrosa. Te da comezón el ojo, o te lastima, como si tuvieras tierra. Y esto tiene curación, les aviso, tiene curación. Ustedes me están viendo en esta cámara, a través de YouTube, en mi canal, búsquenme en YouTube como Doctor Antonio Chávez. En esta cámara, a través de Facebook, Facebook, en mi página como personaje público, me estoy con mi nombre, José Antonio Chávez, es el apellido Chávez, lleva acento en la A, V y Z. Bueno, la eufrasia, solución oftálmica, costo 250 pesos. Un tratamiento para tres meses serían tres frascos, tres frascos de eufrasia, ya que un frasquito te dura un mes. Serían 750 pesos. Y les sugiero también que tome nuestro producto naturista, marca Doctor Antonio Chávez, cuyo nombre es arándano, con pignogenol. El arándano es el principio activo, es la frutita, la frutita que aparece acá, la fruta del arándano silvestre, lo berry, le llaman arándano, y el pignogenol que se presenta en las semillas de la uva, en las semillas de la uva. Es un complemento alimenticio, costo 400 pesos, costo 400 pesos. Entonces, dentro de la salud del ojo, es muy importante tomarlo, y yo les aseguro que esa carnosidad va a desaparecer por completo en tres meses de tratamiento. El resultado lo van a ver en los primeros 15 días en que se empiecen a aplicar mis gotas de eufrasia, solución oftalmica, marca Doctor Antonio Chávez. Les digo cómo conseguirlo. Van a acudir a mi tienda naturista en la ciudad de Puebla, ubicada sobre el Boulevard Norte. Boulevard Norte, 3619, entreplaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Boulevard Norte, 3619, entreplaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. El Boulevard Norte es el que pasa frente a la CAPU, o Central de Autobuses de Puebla. Abriendo a uno local, ahora mismo, al 2.48, 88.93. Hoy abrimos este evento desde las 11 de la mañana, serán 5 y media de la tarde. Y mañana tenemos consulta médico-naturista, consulta médico-naturista de las 12 del día a las 3 de la tarde. También podemos seguir mis productos herbolarios en mi tienda naturista de Cholula, calle 7 Norte Número 7, calle 7 Norte Número 7, a la vuelta del Antiguo Cerezo. Calle 7 Norte Número 7, a la vuelta del Antiguo Cerezo. Celular, para que yo les envíe esto a cualquier parte de México, hablen al 2228-42-3083. WhatsApp. Hacemos una pausa comercial y regresamos al segundo corte de este sábado, 2 de febrero del año 2019. Sufre de un padecimiento crónico, cualquiera que sea su enfermedad, consulte al Dr. Antonio Chávez. Recuerde que la medicina alternativa aplicada por médicos hospitalarios es garantía de salud. No con la misión.